El próximo año se estará cumpliendo el centenario de la reforma universitaria impulsada en la ciudad de Córdoba en el año 1918. Es por eso que hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Francisco Tamarit. Él es ex-rector de la Universidad Nacional de Córdoba, además doctor en física. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Es un honor estar aquí. Francisco, el contexto por el cual se reúnen los rectores aquí en nuestra universidad, pertenecientes a las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, es planificar la educación superior y revalorizarla como un derecho, un bien social. ¿Es así? Sí, es así. Es el comienzo de una tarea que nos va a llevar varios meses, que va a terminar en junio del año próximo en Córdoba, cuando cumplamos 100 años de la reforma, y donde toda la región de América Latina y el Caribe se reúna para hacer una mirada retrospectiva de los últimos 10 años, de los últimos 100 años también, y planifique qué políticas académicas y recomiende políticas públicas a los gobiernos de cara a mejorar el sistema de educación superior que tenemos. Y como vos bien decías, sin duda el principal desafío que tiene América Latina es hacer de la educación superior un derecho efectivo, algo que vaya más allá de las declaraciones, las palabras, los deseos, y que empecemos a trabajar con una planificación conjunta todas las instituciones de educación superior de la región, para finalmente, dentro de 10 años, en el año 2028, poder alcanzar metas importantes que estamos planificando ponerle al sistema de educación. Teniendo en cuenta que esta visión de la educación superior, no como el final de la etapa de formación educativa de una persona, sino también como el inicio de la vida profesional, ¿cuál es la importancia de considerarlo justamente como un derecho, teniendo en cuenta que también es una responsabilidad del Estado? Sí, es muy importante esto. La importancia está en que tener un buen sistema de educación no reditúa a favor solamente de los individuos, sino del conjunto, de la sociedad. La universidad es un lugar al cual no acceden todos los individuos de una sociedad, no es necesario, pero todos tenemos que tener la oportunidad, igual la oportunidad de poder acceder. Pero además, no solamente la universidad es una institución de educación superior. Hoy en día en las sociedades contemporáneas, la educación superior tiene una componente no universitaria muy importante, de hecho, en nuestra sociedad argentina y en Córdoba en particular, tiene una componente muy importante. Y lo que es necesario es que entendamos que el educar es un derecho que tenemos que ejercitar toda la vida, que es bueno para nosotros, pero es bueno para el conjunto que nos eduquemos. Por eso es necesario imaginar a la educación como un proceso continuo, que dura la vida toda. A lo mejor tiene diferentes perspectivas, diferentes grados de dedicación, pero no podemos dejar de aprender, de estudiar. Todos tenemos algo siempre para sumar. Quiero insistir en esto. No lo pensamos solamente como un derecho del individuo, también lo pensamos como un bien colectivo. Cuando las sociedades invierten en educación, invierten en formación post-secundaria, sea universitaria, terciaria, o inclusive profesional, información informal también, el que gana es el conjunto de la sociedad. Se generan sociedades más cooperativas, sociedades más competitivas, no en términos necesariamente o solamente económicos, sino también sociedades mejor adaptadas para enfrentar los desafíos. Y en ese sentido, la región de América Latina y el Caribe tiene un sistema de educación superior bastante poderoso, con una buena cobertura, sin embargo está muy atomizado y muy disgregado. Y las regiones donde hoy vemos que se vive bien, que hay prosperidad, que hay calidad de vida, en general son regiones que han apostado a que la educación superior sea un motor de solución de sus problemáticas. Eso es lo que necesitamos hacer en América Latina y de eso se trata un poco esta preparación hacia los eventos de la reforma. Y desde su experiencia como rector y también en diálogo con sus colegas, ¿cómo ve la educación superior actual en nuestro país en materia de extensión, de ciencia y técnica, de también la calidad de las currículas y de los profesionales que se gradúan en estas universidades? Bueno, lo primero que hay que decir es que siempre hay deberes pendientes del lado de la educación. Tenemos un sistema que es robusto, que se ha conseguido federalizar. Hoy es más fácil acceder a una universidad porque hay lugares más cerca para estudiar para todos. Tenemos un sistema que tiene una parte de gestión pública y una parte de gestión privada que tiene bastante armonía y articulación. Eso es bastante singular en nuestro continente. En general esto no sucede. Tenemos la mayoría de los jóvenes que optan por el sistema público, aproximadamente un 75% y un 25% en la gestión privada. Esto se invierte casi, te diría, en el resto de la región. Tenemos un sistema que es el principal productor de conocimiento en la Argentina. Casi toda la investigación científica y tecnológica, aún cuando se haga en asociación con otras instituciones como el CONICET, como el INTA, como el INTI, sigue siendo el lugar más importante para la producción de conocimiento. Y sobre todo en estos últimos 32 años de esta incipiente democracia pero que ya está tan consolidada, la Universidad de Argentina, aparte de crecer el número de alumnos, aparte de extenderse, sin duda se ha vinculado mucho más con nuestras sociedades. Sin duda esa es también una deuda que tenemos como universitarios, tratar de que la agenda que motoriza nuestra actividad no sea sólo la agenda académica que se elige por parámetros internacionales, que usualmente también, digamos, se puede decir, responde a necesidades de otros actores. Y sin desmerecer la cooperación internacional y el sentido valioso que tiene generar conocimiento para la humanidad, tenemos que ser más pertinentes, estar más abocados a las problemáticas de nuestras sociedades. Pero te digo que mi experiencia, yo entré a la universidad en 1980, me recibí en el 85, o sea que casi que me hice profesionalmente y académicamente con esta democracia que tenemos, tan importante, la Universidad Argentina se ha abierto, se ha abierto y lo sigue haciendo. Es un camino difícil porque estamos aprendiendo en la marcha, las sociedades son muy idiosincráticas, no es lo mismo Córdoba que Río Cuarto, no es lo mismo Río Cuarto que el NOA o que la Patagonia, pero sin duda se está poniendo un esfuerzo muy valioso. Yo creo que es esencial que las autoridades, quienes gobiernan los estados, nacional, provinciales, municipales, entiendan que no hay solución real a los problemas que nos cubren, que nos angustian, si no es de la mano del mundo del conocimiento. Eso es el ABC para empezar a hablar de buenas políticas públicas y que Argentina dispone de un riquísimo entramado de actores que trabajan en el mundo del conocimiento que pueden dar solución a casi todas las demandas que los estados, los privados, las asociaciones civiles, las organizaciones sociales, por supuesto que las empresas nos plantean. Lo que es necesario es en un sentido generar esa sinergia del sistema universitario con el resto de la sociedad. Y es esa la clave en la cual vamos a celebrar los 100 años de la reforma. Vamos a hacer una conferencia regional de educación superior que se hace cada 10 años en la cual vamos a hablar menos sobre nuestros problemas y más sobre los problemas de las sociedades y cómo nosotros podríamos, cómo nosotros deberíamos insertarnos en la búsqueda de las soluciones de la gente. Teniendo en cuenta que la reforma universitaria fue promovida por el activismo estudiantil, ¿cómo ve la militancia de los estudiantes en la actualidad dentro de las universidades y también en vinculación con la sociedad? Es una hermosa pregunta que ameritaría horas de conversación. Somos un sistema universitario que fue moldeado por la reforma. Todo lo que aquellos jóvenes deseaban en algún sentido está presente hoy, en particular el co-gobierno. Somos una institución autónoma, autárquica, tenemos un estatus constitucional de autónomas y por lo tanto somos autogestionadas. Y el uso de la autonomía tiene que ser una autonomía responsable, cuidadosa, para que eso no nos permita desvincularnos de la sociedad. Y en este sentido yo creo que estos 32 años de democracia, pese a lo que se creía, han mostrado que no hay tensión ninguna entre tener una institución ordenada que progresa, que mejora y tener un sistema de gobierno colegiado y compartido entre diferentes actores. Y el movimiento estudiantil ha sido fundamental porque en algún sentido el movimiento estudiantil juega el rol de un controlador social sobre la actividad de una universidad. Entonces, la universidad tiene una gestión extremadamente abierta, pública, dinámica y los estudiantes son actores importantes en este dinamismo, en esta transparencia, en este buscar mejorar, criticarnos, superarnos. Yo pienso que si no estuviese este sector mirándonos, compartiendo con nosotros, aportando sus ideas, otra hubiera sido la evolución de la universidad. Y pese a lo que se decía, me acuerdo, en el inicio de la democracia, había muchos agoreros que decían que era insostenible, era incompatible tener una institución científica, académica, con una convivencia de actores de diferentes claustros, inclusive con un alto grado de politización, yo creo que hemos demostrado que sí se puede, que esa convivencia es armoniosa, rica y muy productiva. Por eso digo que en mucho sentido le debemos a esos jóvenes cordobeses del año 18 la riqueza y la trascendencia que tiene el sistema de educación pública superior de Argentina y también, por qué no decirlo, privada, que es un sistema que gestiona, como te decía, aproximadamente el 25% de la matrícula universitaria, pero que lo hace también en un alto grado de armonía con el sector público. Doctor, como usted lo dijo, este tema da para hablar mucho tiempo, pero bueno, la entrevista ha llegado a su fin, de esta manera le agradecemos especialmente que haya estado aquí y lo invitamos para una próxima vez que visite Río Cuarto y que por supuesto también venga a nuestro estudio para seguir hablando de esto. Bueno, muchas gracias, yo quiero invitar a todos los río cuartenses a que se sumen al festejo de la reforma del 18 que se está haciendo desde la Universidad Nacional de Córdoba. Quiero traer también la invitación del rector actual, el doctor Hugo Yury, del director del Instituto Internacional para Educación Superior para América Latina y el Caribe, el doctor Pedro Enríquez Guajardo y de todo el Consejo Interuniversitario Nacional que son un conjunto de rectores de universidades públicas para que celebremos de una forma muy reflexiva este aniversario de la reforma comprometiéndonos fuertemente para que la universidad cordobesa, la universidad argentina y latinoamericana nos comprometamos fuertemente con un futuro de prosperidad, de calidad de vida y de buen vivir para una región que es extremadamente rica pero que sabemos vive plagada de inequidades, de injusticias y de muchas vergüenzas por superar. Todos invitados entonces, de esta manera pasaba la entrevista por Universidad Informa. Los Bufiicos